El PSG es segundo de grupo, una pequeña decepción, o una decepción no muy grande, o directamente inexistente, porque la hazaña del Benfica en Israel parece importarle poco al PSG y sobre todo a un tipo, al que ahora mismo nadie en el mundo le aguanta la comparación. Y quizás por eso el rival de octavos le importa poco a un Kylian, que se siente infinitamente superior a cualquiera. Esto era lo que decía Galtier, Mbappé y Marquinhos sobre quedar segundos en el grupo de Champions, la advertencia era que no había problema y que los equipos del primer bombo tenían que preocuparse. Este lunes fue el sorteo de los octavos de final y sin duda los que tienen que preocuparse y bastante son los parisinos, ya que les tocó bailar con la más fea del bombo 1. Los emparejamientos nos dejaron auténticos partidazos y dos finales adelantadas. Leipzig enfrentará al Manchester City de Guardiola, Entrash Frankfurt recibe al Napoli que sigue imparable en Italia. Brujas que fue la sorpresa de la fase de grupos enfrentará al Benfica que también dio la sorpresa por encima del PSG. Borussia Dortmund enfrentará al Chelsea de Potter y tendremos la final del año pasado en Champions pero en octavos. El Liverpool enfrentará al Real Madrid en busca de revancha, mientras que el Inter de Milán recibe al Porto, hace Milan contra Tottenham y otra final adelantada será Bayern Múnich recibiendo al Paris Saint-Germain. Personalmente creo que este ha sido uno de los sorteos más justos y parejos de los últimos años. Los grandes candidatos se enfrentarán directamente y las sorpresas se enfrentarán a equipos no tan fuertes. En esta edición al parecer pueden haber aún más sorpresas sin duda. Y en Europa League tenemos un bombazo. El FC Barcelona sigue con la sal en los sorteos y tendrán que enfrentarse al Manchester United en los dieciséis avos de final. De todos los rivales al Barcelona le tocó con el más duro que había. Cristiano Ronaldo hará su regreso al Camp Nou, esta vez por la Europa League. El cuadro completo quedó así. Barcelona-Manchester United, Juventus-Nantes, Sporting de Portugal-Mittiland, Shakhtar Donetsk, Reims, Ajax-Union-Berlín, Bayer Leverkusen enfrentará al Mónaco-Sevilla-PCB y Salzburgo contra la Roma de Mourinho.